Como Ludovico Sarmiento, natura de 40 años, fue identificado el vendedor de leña, asesinado a bala la mañana de este martes en la margen derecha del río Guatapurí. La víctima mortal residía en el barrio 9 de Marzo y era conocido como el finquero y el indio. Por su parte, autoridades policiales del departamento del Cesar desconocen los móviles del crimen. La identificación de Ludovico Sarmiento, natural de Valledupar, y quien residía en el barrio 9 de Marzo de la capital del Cesar, se logró a través de las huellas tantilares realizadas por los médicos forenses. Se pudo evidenciar en la escena del crimen que la víctima antes de ser ejecutada fue arrodillada y luego el verdugo le disparó cegándole la vida de manera inmediata. El finquero, como era conocido el hoyo Ciso, quedó entre las piedras que acompañan en tiempo de invierno el cauce del río Guatapurí. A un lado del cuerpo quedó la leña que cargaba. Moradores de la zona fueron los primeros en percatarse del homicidio y de inmediato alertaron a las autoridades. En el grupo empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Estamos ubicados en la calle 9A, número 1557, en el barrio San Joaquín. Contáctanos al 316-666-1017.